suena el gong en el deutschland hall de berlín campeonato europeo de los medios en el ring están el italiano benbenuti que defiende el título y el alemán jub elz calzón blanco benbenuti triunfador en 185 combates lanza el tapiz al germano que se levanta pronto para seguir aguantando el ciclón de golpes el italiano uno de los mejores del mundo fue también el vencedor de folleto la caricia de amigo seguida de la contundencia del adversario es una simpática nota de esta pelea una mirada alemana que se desilusiona ante el desfondamiento de su paisano el dinámico jub elz se levanta después de la cuenta muy disminuido en su potencia física el árbitro da la señal de final de lucha los laureles son para vencedor y vencido un ganador técnico y un perdedor simpático